Nos acompaña hoy el asambleísta Daniel Mendoza, quien fue invitado para hablar de otro tema que también lo vamos a tocar, pero queremos aprovechar su presencia para que también nos comente desde la Asamblea qué se puede hacer para regular estas actividades y estos ilícitos que están sucediendo en la provincia de Imbabora. Buenos días, Sofía. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, desde la Asamblea Nacional se requiere una reforma profunda a la ley de minería porque efectivamente la mal denominada minería artesanal ha permitido, ha dado paso para que se den todos estos ilícitos ya que efectivamente la minería ilegal se ha expandido y tenemos que formalizar a muchos mineros pequeños, los más pequeños mineros y darles incentivos para que a través de políticas de asociatividad pasen a ser pequeños mineros. El problema es cuando no existe el control, la regulación y cuando estos emprendimientos no tienen la obligatoriedad de reportar sus ingresos y sus egresos. Eso ha dado paso a que muchísimos de estos dineros ilícitos de la corrupción, del narcotráfico, de la trata de blancas, puedan ser sacados del país a través de este mecanismo. Es decir, la ruta del dinero terminaría siendo la ruta de la minería ilegal. Por lo tanto, eso tiene que ser analizado desde la Asamblea Nacional. Existen varias propuestas en la comisión, la cual me digno en presidir, la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Existe una propuesta planteada por el asambleísta Donoso, que vamos a analizar en los próximos días, porque creo que es una urgencia del Ecuador. El futuro del Ecuador, el futuro económico del país, reside precisamente en la minería. Pero hay que organizar el sector, hay que garantizar que se elimina esta mal denominada minería artesanal. Usted sugiere eliminar esta figura, eliminar por completo esta figura de la minería artesanal. Porque no ha existido tal minería artesanal. En realidad, de artesanales no tiene nada, porque tienen equipos camineros que han devastado la zona y que efectivamente, al encasillarse en esa categoría de artesanales, no tienen la obligatoriedad de reportar sus ingresos y sus egresos. Lo que tenemos que darles son incentivos a los más pequeños mineros para que a través de la asociatividad pasen a ser pequeños mineros y puedan tener mayor control, que tengan mayores políticas de impacto ambiental y que efectivamente pueda ser un ejercicio regulado, controlado y que además el Estado ecuatoriano no pierda la rectoría del mismo. Estamos hablando de que este problema se inició en el año 2017 en la provincia de Imbabura, específicamente en esta zona de Buenos Aires. Ha pasado un buen tiempo y parece que se han fortalecido estos grupos ilegales, estas bandas delincuenciales organizadas, como ha manifestado el ministro de Defensa. ¿Todavía hay tiempo de atacar esta problemática y eliminar de raíz todos estos problemas? Esperamos que sí. Como ecuatorianos nos encontramos sumamente preocupados de que existan estos exguerrilleros, porque lo que ha dicho el ministro de Defensa es que dentro del Ecuador ya no se consideran guerrilla, porque la guerrilla tiene un concepto distinto en el país de donde vienen. Acá son delincuentes que están actuando por fuera de la ley, pero como ecuatorianos necesitamos que haya garantías de que esto se controle y que efectivamente ya no haya estos grupos irregulares tan cerca, incluso de nuestra capital. Así que nosotros vamos a estar expectantes y como Asamblea Nacional también hacemos un exhorto público para que esto se corrija y que toda la fuerza pública, en este caso, como lo están haciendo tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, intervengan de manera integral. Felicitamos esta iniciativa, esperamos ver los resultados al final del día. Se habla que en Buenos Aires hay 1.890 habitantes, sin embargo se han asentado miles de personas que vienen de otros puntos, no solamente del país, sino también del extranjero, y ahí están también estos grupos delincuenciales. ¿Cómo evitar que en una zona donde existen tantos recursos minerales pues haya ese atractivo y pues empiecen a poblarse de personas que no se sabe de dónde vienen, que no se sabe quiénes son y cuáles son sus intenciones? Bueno, eso significa mayor control. Yo creo que es una intervención integral de todas las entidades que tienen competencia para garantizar que el ingreso y la salida de personas a este tipo de sectores pues está regulada, está controlada. Pero creo que hay que ir mucho más allá, hay que analizar esta reforma a la ley, hay que analizar nuevas políticas del sector rector para que efectivamente solamente se pueda ejercer actividades que sean legales, formalizar a aquellos mineros informales que quieren reportar sus ingresos, que quieren actuar en el marco de la ley, y a los ilegales pues obviamente que les caiga el peso de la ley. Siete de la mañana con 38 minutos nos acompaña el asambleísta Daniel Mendoza, lo habíamos invitado para hablar de otro tema y es el caso Ina Papers. Esta asambleísta, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó un informe de mayoría que ha sido remitido a la SREI, a la UAFE, a la Fiscalía, a la Contraloría, para el análisis de este caso que ya lo habíamos dicho, se ha denominado Ina Papers. Usted no apoyó este informe, ¿cuáles son sus motivos? La Comisión de Fiscalización presentó dos informes, uno de mayoría y uno de minoría. Ambos fueron remitidos hacia las entidades competentes, en mi caso yo voté en contra del informe de mayoría por un simple hecho de que no recoge la verdad. Después de todas las comparecencias que nosotros recibimos en la Comisión de Funcionarios Públicos, de los autores de esta publicación de portales digitales, quedó totalmente demostrado que ningún documento menciona al señor Lenín Moreno Garcés, al presidente de la República. Por lo tanto, esto tiene que ser dicho y no se lo dijo, no se lo planteó dentro del informe. Por esta misma razón, nosotros hemos incluso dado una versión libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado para relatar precisamente todo lo acontecido en la Comisión de Fiscalización cumpliendo con mi deber cívico. Creo que aquí lo que tiene que primar siempre es la verdad y la transparencia. Aquí, como lo he dicho antes, no se trata de defender a las personas, sino defender los principios y las decisiones que se están tomando. Así que, en este caso, la Comisión de Fiscalización ha cumplido con su trabajo y ahora le corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la UAFE continuar con la investigación y llegar a determinar responsables. Pero creo que es muy importante, Sofía, que nosotros entendamos que ya es el momento de confiar en nuestras instituciones. Es el momento de agregarle sentido común, decencia, al actuar de las diferentes instituciones. Las responsabilidades son personales. Toda persona debe responder por sus actos, por sus acciones. Por lo tanto, eso, ese solo principio, tiene que implementarse en la Administración de Justicia, tiene que implementarse en la responsabilidad política, tiene que implementarse en cada una de las instancias. ¿Cuáles son los documentos que fueron analizados por la Comisión de Fiscalización? Usted dice que ninguno se menciona al presidente de la República, Lenín Moreno. ¿A quiénes sí se menciona? El mismo periodista Fernando Villavicencio, cuando fue consultado por mi parte sobre la investigación que él presentó, dejó claro que él no ha dicho que Lenín Moreno Garcés es accionista, beneficiario de ninguna de estas empresas offshore que él menciona, sino que quien las constituye, en este caso en Belice, es el señor Edwin Moreno Garcés. Por otra parte, en la información recibida por parte del Servicio de Rentas Internas, asimismo, se quedó demostrado que ninguna de estas empresas, ninguna de estas acciones o documentos, menciona a Lenín Moreno Garcés. E insisto, Sofía, es el momento de darle decencia también al accionar de las diferentes instituciones y que la responsabilidad sea absolutamente personal, como debe ser. Cada quien debe responder por sus actos. Por lo tanto, esto que sucedió en la Comisión de Fiscalización, yo tuve que, obviamente, dar mi versión de manera voluntaria, libre y voluntaria, en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué se espera ahora de las autoridades o de las instituciones a las cuales ha sido remitido toda la documentación que ustedes ya analizaron previamente? Que actúen de conformidad al debido proceso, con la misma celeridad con la que actúan en todos los casos y que, efectivamente, se llegue a determinar si existe o no algún ilícito y que haya algún tipo de sanción, si es que encontraran este ilícito. Pero que, efectivamente, se entienda este concepto de que la responsabilidad es absolutamente personal y eso tiene que marcarse muy claramente en este proceso. ¿Cuáles son las empresas que están involucradas, según los documentos que ustedes analizaron? Se habla de Sinoidro, entre las empresas que han mandado a que el SRI revise sus cuentas, revise las transacciones, las declaraciones que se han hecho durante los últimos años. Todo esto nace por una investigación de estos dos periodistas, Villavicencio y Zurita, en donde mencionan precisamente esta contratación llevada adelante por la empresa Sinoidro. Esta empresa, pues, construyó algunos proyectos en el Ecuador y, finalmente, se encuentran algunas transferencias entre una empresa denominada Ininvestment y otra empresa denominada, en este caso, Recorsa, Recorsa Panamá. Pero no hay, en realidad, ningún tipo de documento que pueda evidenciar que hay una relación entre Recorsa Panamá y, en este caso, Ininvestment. Lo único que existe es una especie de intermediación que se ha demostrado y, quizás, algún tipo de delito de defraudación o evasión de impuestos que deberán responder quienes lo han hecho. En este caso, las personas están claramente identificadas, el SRI lo ha dicho públicamente, y eso debe ser investigado, la Fiscalía debe actuar. Pero, insisto, en este caso, nosotros, cuando tenemos que tratar de responsabilidad política, somos la Comisión de Fiscalización y Control Político, no hemos encontrado ningún tipo de vinculación del único sujeto a control político, que, en este caso, es el Presidente de la República. Por lo tanto, le corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar adelante un proceso de investigación, como le corresponde, en torno a los demás nombres que pueden o no haber actuado de manera ilegal. Eso es lo que nosotros hacemos el llamado público, para que actúen con ética, con decencia, como debe ser. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Daniel Mendoza, asambleísta, y que nos manifestaba y nos aclaraba, al empezar este espacio, que no pertenece a Alianza País, sino que es aliado de Alianza País. Soy asambleísta por el movimiento Mejor, un movimiento provincial que es aliado a Alianza País. Nunca he sido militante de Alianza País, siempre he sido aliado a Alianza País. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado en primera impresión. Gracias por ver el video.